Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. Palabra del Señor El día de hoy contemplamos en el Evangelio del joven rico, pero que se fue triste, como esa negativa de querer seguir la voluntad de Dios al extremo, por decirlo así, de una forma radical, a este joven le contriste el corazón. Lo pone triste. ¿Qué hubiera pasado si este joven rico hubiera dicho que sí? ¿Qué hubiera pasado si este joven rico hubiera aceptado la propuesta de Jesús, hubiera dejado todo y lo hubiera seguido? Probablemente sería uno de los apóstoles, probablemente sería un gran santo, probablemente hubiera sido una persona que hubiera convertido en muchos corazones, por su generosidad, por su entrega a Cristo, por ese sí rotundo que hubiera podido dar, muchas personas, muchas circunstancias, muchas familias se hubieran acercado hacia Jesús. Este hombre llegó con una pregunta. Le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué me falta, Señor? Y he cumplido lo básico. Jesús le pide más. Jesús le pide subir un peldaño más, un escalón más. Sígueme, deja todo y vente conmigo. Es que el vivir con Cristo todos los días, hermanos, el vivir en un lugar privilegiado junto al corazón de Jesús, que es un lugar donde estamos todos invitados. Y Jesús nos invita a muchas personas constantemente todos los días, pero el punto está, o el punto de quiebre mejor dicho está, en que, ¿cómo yo respondo a esa exigencia mayor? ¿Cómo yo respondo hacia esa petición que Jesús hace de seguirlo de una forma más intensa, más cercana, más personal? Inclusive, aunque me cueste mucho dejar atrás tantas cosas que me atan al mundo. En este caso, al joven le pedía que deje, que venda sus riquezas, su fortuna, que lo dé a los pobres, porque de esa manera tendría un tesoro en el cielo. ¿A ti qué te pide el Señor el día de hoy? ¿Qué te pide que dejes? Tu soberbia, tus criterios personales, tu forma de ver las cosas, y te pide que las veas como Jesús quiere que las veas. Quiere que tu tesoro más principal o tu tesoro más grande sea el corazón de Jesús, sea el amor que tienes por Cristo, lo que Él hace por ti, la voluntad que te muestra todos los días. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me falta para llegar a la vida eterna? ¿Qué quieres que yo haga para poder estar junto a ti? Medítalo, óralo, en el silencio de tu corazón, en el silencio de la oración también, encontrarás la respuesta a la pregunta que Jesús hace a tu corazón, pidiéndote, o diciéndote, mejor dicho, ¿qué es lo que te falta para llegar a la vida eterna? ¿Qué es lo que te falta para estar junto a mí? Que así sea.